Gira, gira, gira sol. Gira, gira como el sol. Trala, trala, tralirón. Gira, gira como el sol. Remolino de papel. Nueve puntas pueden ser. Trala, trala, tradilen. Nueve puntas de papel. Soplando puedes juntar. La estrellita con el mar. Trala, trala, tradilán. La estrellita con el mar. Remolino, remolín. A la luna quiere ir. Trala, trala, tradilín. Nuevo año junto a ti.